La rubia todavía no encuentra grupo, y va de lugar en lugar analizando a sus compañeros. Gran hermano es un éxito y después de la entrada de los ex hermanitos el juego se vuelve cada vez más polémico. A pesar de que a personas le cayó mal que se sumen más hermanitos en el juego, teniendo en cuenta que tienen información de la fuera y eso es ventajoso, otras tantas se alegraron de que vuelvan personas de confianza. Este fue el caso de Marcos que se puso feliz, casi hasta las lágrimas de la vuelta de su amigo Agustín. Frodo regresó gracias al voto de la gente y prometió entrar a jugar con todo. En una charla íntima que tuvo con Camila en el patio, el salteño le confesó que estaba feliz del regreso de Agustín, porque era con el que mejor se llevaba. En ese momento ella le preguntó, ¿es con el que más te llevabas acá? Y él respondió, sí, en realidad, como que con todos tengo una excelente relación, no me llevo mal con nadie, pero con él es bastante más y también le cuento otras cosas. Durante su salida, Frodo tuvo la posibilidad de ver todo lo que pasó dentro de la casa, y de darse cuenta que la amistad de Marcos era real, ya que luego de que abandonara la casa el salteño se puso a llorar, y en todo momento lo echaba de menos. ¡Gracias! ¡Gracias!